¡Hola amigos de NBC Televisión Chile! Bienvenidos a un nuevo video que será totalmente definitivo. La espera terminó, lo que significa que hoy vamos a buscar los polerones del símbolo de la nueva NBC. Y vamos a ver cómo es la entrega, porque no solamente hay polerones, hay muchas sorpresas que vamos a ver a continuación. Todo esto y mucho más en el siguiente video de NBC Televisión Chile. ¡Acompáñame! Y aquí estamos llegando. Se está quemando el negocio, nos casamos bien a las poleras. ¿Y qué? Ya viene lavando. Vea. Ya está. Sí, vos. ¡Aló! ¡Aló! Ahí está, mira. Mira, vamos a ver aquí. El gorro, ahí tiene el gorro. El gorro, la camisa, para que ustedes vean, la camisa. Muy buena. Y también la casaca que yo la compré, la casaca nueva. Son todos los accesorios que tienen aquí y el gorro hay una, dos, tres, cuatro. Hay cuatro gorros del logotipo de la nueva NBC. ¿Qué es eso? Colección completa, chiquillos. Maravilloso. Ahora, colección completa, cuatro gorros, una casaca que la compré en Johnson y esta polera. Quiere decir que ya tiene la colección completa de las camisas del logotipo de la nueva NBC. Vamos a proceder a probar el gorro. Aguanta para tener ya tu hilo metálico. Guau, mira, me queda perfecto. Ahí me queda perfecto. Bastante perfecto. Los clientes, los clientes. Ahí tenemos los dos gorros puestos, mira. El gorro, hay que decirlo, hay que dar unos 100. Pero... No olvidar más de la sal. Ve. Aquí ya tenemos. Ambos logos estampados. Gorro preparado. Todo listo y en terreno. Todo listo y en terreno para que ustedes vean. Estamos con el señor de la canción. Estamos chiquillos. Cuídese. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya tenemos la polera, el polero más bien dicho y el gorro puesto. Pero antes de salir no parece que allá del lado hay un incendio acá. Por eso lo dejaron cerrado la calle. Lo dejaron cerrado. Bien chiquillos, misión cumplida. Disculpe chiquillos que ando con la mano ocupada porque abajo te llevo el sombrero de guaso. Pero... Ya sabemos bien. Polera, cuatro gorros y... Esa que tienen como pinta de esta. De este estilo, de esa cuestión. No sé cómo se llama pero... Eran camisas. Camisas de este estilo. Así que nada chiquillos. Vestimenta completa. Y nos vemos en el siguiente video en NBC Televisión Chile. Y será hasta la próxima. Chau chau. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.